Hospitalizado pero estable, así se encuentra Harrison Ford tras estrellarse hoy con una avioneta en un campo de golf cercano al aeropuerto de Santa Mónica, en California. Según las autoridades, las heridas que presentaba el piloto al que no identificaron por respeto a las leyes de privacidad eran de carácter leve a moderado. El actor, un experimentado piloto, sangraba y presentaba cortes en la cabeza en el momento de ser atendido, pero se encontraba alerta, consciente y respirando, según el equipo de emergencias. El accidente ocurrió en torno a las 2 y 25 de la tarde, poco después de despegar. No es la primera vez que Harrison Ford, de 72 años, sufre un percance similar. En 1999 tuvo un incidente mientras llevaba a cabo maniobras de emergencia en un helicóptero. Un año después, durante el verano de 2000, también se estrelló con una avioneta en Lincoln, en Nebraska, pero entonces el actor no sufrió heridas. En el accidente de hoy, Ford fue el único herido ya que viajaba solo en el momento del siniestro. El actor fue trasladado de urgencia al Hospital de la Universidad de California, en Los Ángeles, donde permanece ingresado.